Hola, soy Padre José de la Catedral de Santa María en Grand Island, Nebraska, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 8 a 15. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces le dijo Jesús, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirigirán a Galilea, allá me verán. Los algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar un fuente suma de dinero a los soldados con estas instrucciones. Digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si eso llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les invataremos cualquier complicación. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Feliz Pascua. Estamos en la octava de Pascua, durante la cual recordamos el día de la resurrección. Las mujeres que fueron a embalsamar el cuerpo de Jesús son los primeros testigos de la resurrección. Si las mujeres no fueron testigos, nadie hoy conocerá la buena noticia. Si somos cristianos, necesitamos seguir el ejemplo de las mujeres. Vamos a compartir el evangelio para otros que encuentren a Jesús. Vamos a orar también por la iglesia que se prepara para el sinodo. Es más importante para el futuro de nuestra iglesia. De esta manera, vamos a ser como los testigos a compartir la palabra de un nuevo estilo. Le animo a leer el evangelio. Que Dios le bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pase un buen día.